Bueno, muy bien, volvimos ahora y tenemos dos invitadas muy pero muy especiales en este mediodía. Con nosotras está Constanza y Martina, bueno, que muy amablemente se hicieron un repito de su tiempo para hablar con nosotros. Ellas son parte, sí, del Observatorio de Género de nuestra ciudad, que sabemos que tiene como presidente y a la cabeza a María Marta Chavero, que, bueno, hoy no pudo estar con nosotros, pero, bueno, ellas muy amablemente se acercaron y queremos, obviamente, hablar con ellas. Hay mucho siempre para hablar con el Observatorio, muchos temas a tratar y estos últimos días, estas últimas semanas, peor aún, sobre todo por lo que ha sucedido y que todos sabemos a nivel nacional. Primero quiero darle las gracias y muy, pero muy buenos días. Gracias. Bueno, chicas, quiero que me cuenten primero de ustedes, ustedes son parte de este Observatorio, quiero que me cuenten, bueno, cómo se está trabajando en lo local, cuál es la función de cada una y cuáles cosas hoy les preocupan más en la actualidad y apuntando a lo local. Bien, bueno, yo soy Constanza Monaldi, integrante del Observatorio y representante del Bloque Juntos. Estamos muy contentas de estar acá. Lo más lindo del Observatorio es que incluye distintos movimientos y, bueno, distintos representantes de los distintos partidos políticos. El objetivo principal del Observatorio de este año es darle visibilidad y peso institucional. Entonces, ese es el objetivo principal de este año y la idea es hacerlo a través de las distintas efemérides que van sucediendo a través del año. Ese es nuestro objetivo y a partir de ahí avanzamos todos los meses con distintas temáticas y distintas reuniones con distintas instituciones de salto. Perfecto. Quiere decir entonces que están trabajando, ¿no?, mancomunadamente con otras instituciones que no solamente se reúnen entre ustedes, sino que se abren también a la sociedad, me imagino, ¿verdad? Sí. Bueno, contanos Martina, ¿cuál es tu rol? Bueno, mi rol, yo soy secretaria del Observatorio. Cada 15 días más o menos nos juntamos, bueno, como decía Connie, a partir de las efemérides. Nos reuníamos con otros organismos, por ejemplo, habíamos invitado a la directora de salud de Salto en una ocasión, en otra ocasión estuvimos con Orgullo Salto. Me parece que es importante articular, va, nos parece en realidad, con otros organismos que también necesitan, nosotros somos el Observatorio de Violencia contra la Mujer y contra las disidencias también. Entonces, bueno, siempre que podamos estar y observar, ¿no?, cumplir nuestro rol de observatorio, ¿no?, en lo local, para ver que, bueno, que las cuestiones de salud, por ejemplo, en lo que nos competa a nosotros de género, se cumplan, que, por ejemplo, las personas de Orgullo Salto tengan un lugar, bueno, en lo que nosotros podemos aportar si trabajamos en conjunto. Exacto. Bueno, me encanta. Chicas, bueno, cuéntenme ahora, ¿cuántas integrantes tiene el Observatorio actualmente? ¿Cuántas somos? Unas cuantas. ¿Ocho a diez? Sí, somos bastantes. En realidad, todas las reuniones no vamos todas, sino que, bueno, nos vamos como amoldando según nuestras actividades. Sí, claro. Pero sí somos bastantes ahí, somos todas de diferentes... Movimiento Evita, La Cámpora. Movimiento Fusión. Sí, sí. Bien. Y hay que aclarar también que, bueno, Constanza sos concejal. Sí. Además, digo, de ser parte de este observatorio, y esto que contabas recién, ¿no?, bueno, hay diferentes colores políticos y eso es lo interesante, tal vez, también desde el observatorio, ¿no? Más allá de que, bueno, obviamente apuntan y están ocupándose de un tema para, digo, es interesante eso, ¿verdad? Cuando surgió la posibilidad de, o sea, había que elegir a alguien del bloque para representar, para que representen el observatorio, yo me postulé primera. Bien, perfecto. O sea, yo realmente quiero ser política justamente para vincularme con los distintos movimientos y distintas personas que piensan distinto a mí. Eso siento que me súper nutre y que nutre el resto. Exacto. Bueno, eso habla, a veces hablamos, ¿no?, un poco de la política como herramienta de cambio y que a veces, o por lo menos en los últimos años, ha perdido credibilidad la política, lamentablemente, pero hay que apuntar a eso, ¿no?, a que la política sea realmente una herramienta de cambio más allá de los políticos. Sí, total. Y pienso que, bueno, que lamentablemente lo que está sucediendo a nivel país y cómo estamos siendo representados a nivel país está siendo un poco vergonzoso. Ustedes como movimiento, como justamente parte de un observatorio que habla y que apunta a erradicar la violencia, ¿cómo se sienten con lo que ha sucedido a nivel país? Digo, con un Alberto Fernández, un expresidente de la nación, nada más y nada menos, que ha golpeado a su mujer, que ha maltratado, que ha violentado contra ella en muchas formas, no solamente física. Y, bueno, ¿qué les generó a ustedes cuando les cae, no?, esta noticia. Que no podíamos no decir nada, independientemente, o sea, va más allá de cualquier, el análisis tiene que ser objetivo y justo, va más allá de cualquier partido político, cargo, lo que fuere, o sea, es algo a lo que no podíamos estar, o sea, hacernos así, oídos sordos, ¿no? Claro, claro. No, no, sin duda, fue... ¿Qué sensaciones tuvieron ustedes? Al unísono que había que decir algo, realmente. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando se encuentran con esta noticia? Digo, porque nos puede generar muchos sentimientos a nosotros, digo, nosotros, los cualquiera, digo yo, ¿no? Los que no tenemos, tal vez, una función pública, los que no somos funcionarios, los que no... Pero somos de la sociedad, somos parte, y somos argentinos, igual que los que están en... Porque uno dice, no, bueno, lo que es nación es nación, bueno, pero somos todos argentinos. Y hay cosas que nos tienen que preocupar a todos. ¿Cómo a nosotros nos puede caer de una determinada manera y podemos reaccionar de una determinada manera? Pero ustedes, como funcionarios o como parte del observatorio, ¿cómo se sintieron? ¿Qué sentimientos enseguida les generó? Para mí eso fue terrible, pero es una clara demostración de que la violencia de género y la violencia por parte de los hombres se puede dar de diferentes maneras. Puede ser tu papá, puede ser tu hijo, puede ser tu presidente, inclusive. Y siempre estamos, o sea, desde el observatorio hicimos un comunicado en Instagram. Sí. Estamos del lado de la... La foto de Instagram, creo que tenemos la imagen... En realidad nosotros no somos ninguna imagen... No, no, la imagen del Instagram, digo, de cómo aparece la... De la... Lo que sí estamos del lado de la víctima, queremos que se esclarezca, que sea justicia por Fabiola, y que, bueno, que la justicia pueda resolver todas estas cuestiones sin revictimizar a la víctima, valga la redundancia, con cuestiones, por ejemplo, de las imágenes. Por eso te decía que yo... Bueno, nosotros en el Instagram lo manejo yo con María Marta. Así aparece el Instagram, ¿verdad? Sí, claro. No decimos subir una foto de Fabiola ni nada de esas cosas porque nos parece que es revictimizar. De hecho, hay un artículo de la ley de violencia contra la mujer que esclarece que por la protección de la intimidad y para garantizar la confidencialidad de las actuaciones se prohíbe la difusión de las imágenes. Claro. ¿Qué pasa con esto de que se escucha mucho, por ejemplo, o en diferentes, sobre todo comunicadoras, que han militado contra la violencia y que han militado también a favor de un color político? ¿Qué pasa cuando estas mismas hoy dicen bueno, pero yo te creo hermana no es yo te creo hermana. No es tan literal. Y la doble vara, ¿no? Suena como que... Dejan morir, si algo se había conseguido, lo poco o lo mucho lo dejan morir, claramente. Sí, es la doble vara que utilizan algunos políticos, pero bueno, o sea, no podemos quedarnos con eso. O sea, no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ir más allá porque esto es inaceptable de cualquier forma, en cualquier cargo, en cualquier... Vos no podés utilizar el poder para ser inimputable, ¿no? Sí, totalmente. No, no, no. Mejor no hablar de eso porque... Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero por ejemplo, yo a veces pienso que tal vez aquí en nuestra ciudad o gente como ustedes realmente sienten la militancia o sienten de verdad que este es el camino, que no toman esa bandera bien propia, la hacen propia y bueno, y la militan y la luchan. Ahora, tal vez referentes o gente que uno no... Digo, los mira como... Justamente como referentes o como alguien en que uno se puede apoyar porque están a nivel nacional y tienen otra llegada, te das cuenta que al final no son tan leales a lo que estaban diciendo. Sí, el que te tiene que demostrar principios éticos... Es una especie de desilusión absoluta. Sí, total. Porque si tal vez uno dice, bueno, esta persona yo la sigo mucho porque sé que militan mis mismos ideales, mis mismas ideas, es por el camino que me parece a mí que se debería ir y de pronto por una situación como la de Alberto Fernández, te dice todo lo contrario. O sea, te dice que lo que se decía no era tan así, que no era tan radical, que no sé si le creemos. Es hasta triste de repetirlo. ¿Qué pasa con ustedes? Cuando ustedes militan algo tan fuertemente y tan firmemente y lo creen de verdad y se encuentran con este tipo de discursos. Yo como abogada te voy a decir que el artículo 18 de la Constitución Nacional habla del debido proceso. Una persona tiene que estar... O sea, tanto la víctima como el acusado tienen que transitar el debido proceso. Claro. Eso es algo muy importante que hay que remarcar, ¿sí? O sea, más allá de que siempre hay que creerle a la víctima hay que permitir que el proceso judicial continúe y que las pruebas... Sean contundentes y demuestren lo que está diciendo la víctima. Exacto. Que igual las fotos... No, están bastante claras. Las fotos eran bastante claras. Claro, pero no puedo no decir eso. Como abogada no puedo no decirlo. Exacto. El debido proceso tiene que respetar. Esto que ustedes recalcaban recién con las fotos, que era revictimizar. ¿Quién publica estas fotos? ¿Fabio la misma? Mirá, yo te digo, la verdad, no tengo muy en claro. Me parece que hay algo con respecto a la justicia que quizás filtraron las imágenes. O mismo, también se habla de ella. Yo la verdad es que no estuve consumiendo mucho de las entrevistas que ella hace porque me parece que es un poco de agregar un poco de morbo a esta cuestión que es muy delicada. Entiendo esto que vos decís de las personas que militan el espacio. No sé si Alberto es un espacio, sino que es un representante de... Y lamentablemente, como te decía anteriormente, nos dimos cuenta de que era una persona golpeadora, una persona que maltrataba a su mujer durante muchísimos años porque estuvieron creo que más de 10 años juntos. El Ministerio de Mujer lo creó él, ¿no es cierto? Sí, 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 él lo creó. Pero eso es lo peor. Vos decís, a ver, mirábamos a una persona que se jactaba, ¿no? Y levantaba la bandera. O sea, realmente un mentiroso absoluto. No le cabe otro calificativo. Y que realmente lo sabíamos desde antes porque él era como de tirar tweets diciendo que a las mujeres tenían que ir a lavar las latas. Entonces, como que después mejoró su imagen, nos dio el aborto legal. O sea, a ver, se puso la bandera feminista, por eso yo quiero separar y decir, no, él no es un aliado, él no es feminista porque, a ver, claramente... Pero lo usó como... ¿para qué? Yo creo que lo usó como buena imagen, para captar votos, como campaña política inclusive. Sí, sí, yo creo que... ¿Y no sienten eso, que fueron usadas? No, yo no creo eso. Porque me parece que el espacio de militancia feminista es un espacio que nosotras como mujeres tenemos que reivindicar, que tenemos que cuidar, que tenemos que militar. Quizás si nos utilizó, y utilizó el voto de muchas, yo no lo voté, pero sí utilizó el voto de muchas feministas, me parece que no tenemos que pedir disculpas por él, las personas que lo votaron, porque sí veo muchas mujeres diciendo, no, perdón, no. No, 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 no tiene nada que ver el voto. Claro. Porque uno cuando vota, listo, estamos en democracia, tu voto es tu voto, chao. Ahora, es increíble como una persona puede mentir tan descaradamente ante una nación completa. No, es tremenda. Y ya está diciendo... Es vergonzoso. Es vergonzoso. Vergüenza ajena. Es vergonzoso pensar que, bueno, que lamentablemente una persona pueda tomar una lucha de esa, políticamente, pero muy a favor... No sé cómo... De todos modos, la lucha se hubiera dado igual con cualquier presidente, porque esto ya era... Claro. O sea, era una enfermescencia, ¿no? Que no, no. Sí, sí, sí. Va, por lo menos a mí me pasa eso. Sí, sí, sí. Y si volvemos a lo local, chicas, cuéntenme... Bueno, me decían, ¿no? Que se está trabajando mucho con diferentes instituciones. Hoy tenemos un número de teléfono también, que esto me comentaban anteriormente, que es un número de teléfono a nivel provincial, ¿verdad? A nivel provincial, ¿ustedes siguen trabajando de manera tranquila? ¿Tienen alguna, por ejemplo, comunicación con algunos otros observatorios de otros lugares? O más bien, ¿se centran en lo local? Nosotras nos centramos en lo local Sí, lo que vos decías sobre la línea, la línea 144 de la mujer fue desmantelada, o sea que no tienen personas que atiendan las llamadas de violencia, pero la provincia de Buenos Aires tiene la línea 144. El 50% menos, dice que hay, ¿no es cierto? En el tema de la línea 144. ¿A nivel nacional? Yo escuché un poco más, no quiero dar ratas, pero bueno, sí, esta línea que abrió en la provincia de Buenos Aires, con el WhatsApp también, sí está como un poco más armada y contenida para poder trabajar con las personas que tienen violencia, que sufren violencia de género, pero bueno, también desde la nación, más allá del desfinanciamiento de la línea 144, se eliminó el Ministerio de la Mujer, se eliminó el INADI, programas como el Plan EÑA, que era de prevención de embarazos no intencionales adolescentes, también fue eliminado, entonces bueno, claramente tenemos también un gobierno nacional que no invierte en materias de violencia de género, en materias de estas luchas feministas que nosotros veníamos teniendo. ¿Por qué creen que lo hace? O sea, ¿por qué creen que no lo hace? Por ideología. ¿Por qué es una política que quiera? Pero ¿no creen que los resultados y las estadísticas no eran las mejores cuando asumió como para decir, bueno, la verdad que hay más femicidios que antes? Creo que algunas cosas sí, cada 30 horas se muere una mujer en Argentina. ¿Ahora o antes? No, ahora. ¿Y antes? No, más o menos está en ese un poco de horas más, un poco de horas menos, pero más o menos no es mucha la diferencia. Lo que sí, con el tema del plan ENIA sí está bastante controlado el embarazo adolescente. Ah, y eso contame, a ver, porque eso por ejemplo no conocíamos que se llama ETNIA. ENIA es el Programa Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en Adolescentes. Está destinado a personas de 12 a 18 años, 17 en realidad porque es bien menores de edad. funcionaba muy bien, se había como erradicado bastante el embarazo adolescente, pero bueno, como yo te decía, me parece que hay algo ideológico desde la campaña que ellos dicen que no están a favor del aborto, son un montón de cuestiones que van avanzando en estas cuestiones. Bueno, sin ir más lejos, el 8 de marzo el Salón de las Mujeres lo pasaron a llamar el Salón de los Próceres, o sea, es más que chicaneo también como para demostrar cuál es la postura política de ellos. Ok, ¿y cómo piensa que va a continuar eso a nivel nacional? Pues digo, bueno, se terminó el Ministerio de la Mujer, se terminó el Etnia o Enea, digo, ¿cómo continúa? ¿Cómo se continúa? Con las instituciones que hay, reforzarlas. Es la única manera, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. Va a costar más, seguramente. Va a costar, pero bueno, es lo que hay, hay que hacer lo que se puede con lo que hay y con la gente que hay. Qué difícil. No nos queda otra. Pero se encuentra en un momento difícil entonces, podríamos decir. Y sí. Sobre todo el observatorio, digo, a nivel, local, trabajan, por ejemplo, tienen comunicación con el Intendente Ricardo Alessandro, con el Secretario General. Tenemos representantes del municipio dentro del espacio. Entonces, sí, sí, trabajamos en conjunto desde... Sí, como el director de Políticas de General. De eso se trata, ¿no? ¿Qué pasa cuando se les presenta un, sin decir detalles, ni nombres, ni nada, obviamente? Digo, ¿qué pasa cuando se presenta una situación de violencia? Por ejemplo, si yo me acerco al observatorio y digo, bueno, yo, me pongo yo, ¿no? Como sufro este tipo de violencia. ¿Cómo actúan ustedes ahí directamente? Bueno, hay un acompañamiento tanto para hacer denuncias como de seguimiento a las víctimas. Bueno, se la va a visitar a las casas, se ve cómo pueden hacer. Bueno, por ejemplo, compañeras han conseguido recursos para que puedan ir a declarar a Mercedes algunas víctimas de violencia. La verdad es que todo esto, a ver, estamos bastante con las personas, obviamente siempre que se acerquen, no somos como no de ir a buscar o de meternos en la comisaría de la mujer, siempre estamos a disposición de todos los que necesiten. ¿Y la comisaría de la mujer por ejemplo tiene comunicación con ustedes? Porque sería ideal, ¿o no? Digo, me parece que ahí es donde se hace el foco de denuncias. Creo que todos sabemos y si no, lo reiteramos que cualquier denuncia se puede hacer, hay una comisaría de la mujer que se puede acercar ahí, que pueden hacer las denuncias allí y que van a encontrar seguramente no solamente un apoyo legal sino también emocional. Sí, la idea es hacer el trabajo de territorio y bueno, tratar de, o sea, lo ideal es reforzar los protocolos, pero bueno, en cada caso concreto es muy complejo. Es muy complejo, muy complejo. O sea que hay un largo trabajo aún. Sí. Y todo esto es desde la militancia, o sea, nosotros lo hacemos ad honorem, no hay como si fuese un fondo en donde nosotros jugamos, claro, no hay un presupuesto, nosotros, bueno, esto que contaba de que si se consigue la nafta para que viajen, eso sale todo de nuestros bolsillos, es mucha dedicación que ponemos y esto que te decía de que vos me preguntabas de qué se hace de acá en adelante es con incertidumbre pero con ganas de cambiar un poquito la realidad de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, me encanta esto porque ustedes tienen como la seguridad o están convencidas y toman esta bandera de una manera muy seria, como debe ser. más allá de la representación o no a nivel nacional de este gobierno o del anterior ustedes van a seguir adelante. Por supuesto, es algo que uno lo trae adentro, no se puede controlar. No es algo que se va a terminar acá o que algo lo va a opacar. Realmente hay situaciones donde seguramente se enfrentan día a día en situaciones que a veces, porque a veces cuando llega la justicia ya no depende del otro, depende de la justicia y la justicia no actúa como a uno tal vez le gustaría. Por la mediante necesaria. Exacto, que a uno le gustaría que actuara o de inmediato porque estas son urgencias. Uno no tiene que esperar estas... Estamos hablando de vida o muerte. Exacto. En muchísimos casos. En muchos casos. Sí. En nuestra ciudad todavía hay un porcentaje alto de violencia contra la mujer. Tenemos porcentaje... O de violencia en general, digo, ¿no? Sí, 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 hay mucha violencia de género. De hecho... Si yo le pregunto contra el hombre, ¿hay violencia también? Sí, completamente. Para mí la violencia de género no distingue. Es violencia, es violencia, digo, ¿y hay un porcentaje alto en nuestra ciudad? No tengo bien... Está bien, pero... Sabemos que Belén recibe muchas... Por eso. O sea, que el juzgado recibe muchas denuncias, que Belén está siempre trabajando a full. Exacto. Perdón, te quería con un cachitito con este tema. La violencia de género es de las dos partes. Si un hombre es violentado por la mujer, puede hacer la denuncia. Me parece que es importante aclarar que el feminismo no es solamente para las mujeres, sino que le permite al hombre un montón de cuestiones, como por ejemplo, no sé, permitirse llorar, permitirse hacer una denuncia a la mujer porque le pega, porque le agrede. Me parece que eso es importante, pero creo que no hay que minimizar la violencia que sufre la mujer porque es mucho mayor que la que sufren los hombres, pero el espacio también, obviamente, que está destinado para aquellos hombres que sufren violencia de género y es muy difícil también denunciar porque, bueno, hay mucho estigma detrás, por eso digo que nuestra lucha va más allá de las mujeres sino para que los hombres también puedan hacer estas denuncias, puedan llorar, puedan, no sé, ir a ballet, hablar de sus emociones, exacto. Volvemos a poner la placa, este número también funciona para acá, para Salto, de 144. Sí. Sí, sí, funciona. De 144 para llamadas y no sé si no, también tenemos ahí un numerito para mensajes que a veces es como más privado, ¿no? El mensaje pareciera que, yo supongo que en estas situaciones tan delicadas necesitan también de privacidad, ¿no? Entonces, son delitos dependientes de instancia privada. Exacto, entonces, para mensajes el 22 15 08 59 88, ya saben, la línea 144 siempre abierta y disponible para cualquier tipo de denuncia. ¿cómo continúa el día de ustedes, la semana, el mes? Hoy sesión, yo por lo menos. Hoy sesión, la señora tiene sesión hoy. Va a estar linda la sesión hoy. Dí algunos tips ahí, algunos temas que se van a tratar. Creo que la semana que viene, no sé si jueves o viernes, si nos vamos a estar juntando desde el observatorio. Bueno, este mes tenemos la semana de la lactancia materna, bueno, que con esa efemérides nos estuvimos juntando, nos juntamos con Luz Vázquez, su bonita secretaria de... Claro, y ahora también tenemos ESI, estamos trabajando sobre un proyecto para ver si podemos hacer una mentoría a profesores que no saben cómo implementar la ESI o simplemente una charla, estamos como trabajando en eso. Me encanta, me encanta, chicas, me encanta la pasión que le ponen a ustedes, realmente, realmente, espero que no se les termine y que bueno, que ninguna cosa tan desagradable como lo que pasa a nivel nacional les cambie esa pasión que tienen. Bueno, en ustedes también queremos mandarle un beso enorme a todo el equipo del observatorio que obviamente siempre nos atienden, le agradezco muchísimo a María Marta también que me atendió muy amablemente, bueno, acá tenemos una acá atrás que no quiere salir, bueno, sí quiere salir pero está de niñera, así que estamos ahí, están los chicos allí, así que bueno, les agradecemos muchísimo a ustedes y a todo el observatorio, nosotros vamos a un pequeño corte o videito y volvemos enseguida.